Hola a toda mi gente querida de People en Español, el día de hoy para los Latin Grammy estoy hostiada por Chris Goyri, tengo zapatos de Nicolás Gearwood y tengo accesorios de sueros y así que bueno, espero que les guste mi outfit el día de hoy, y yo ya saben que los amo y los quiero mucho, People en Español, los tengo con todo mi corazón aquí siempre presentes.